Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, episodio 25 de Pokémon Souls Y nos tenemos que enfrentar a nuestra rival Es la última vez que nos enfrentamos a Aura Así que vamos a tratar de sacarnos la arriba de una vez No sé si le digo que no, capaz que se va y no sé O se quedará ahí para siempre No me deja estar a la tienda Pero bueno, vamos a pelear, tiramos a Eriko Vamos a usar Todo físico, ¿no? Bueno, metí de extensión Porque tiene la habilidad estática No sé cuál tendrá No nos hizo nada Vamos a dar una vuelta Tiene que fallar, sí Ahí está, eso que sabía Tenía estática, no me acordaba A ver si le podemos aromaterapia A ver si se la podemos pegar Tendría que usar una galleta lava Ah, esto de hecho, debajo de este vacío Sendo jugadas Sí, ahí se lo fueron Tendría que leer, Bailiff, ¿no? Sí, ahí está Bailiff Y lo paralizamos nosotros. Voy a hablar porque otra bojabuda me mata. Tenemos que se paralice, bien, vamos a probar con, no, sume más rápido, no, pero estamos paralizados los dos, tiene una galletita lava acá, dale, con la bojabuda. Ahora sí, vamos a pegarle, porque somos más rápido porque está paralizado, vamos a pegar primero. Bien, ¿qué le queda? Nivel 30 a Erico, un lombro, no sé si es golpecuerpo. Bien, capaz que no pega. Eso, cool. Tenemos un Disney. Perfecto. Muy bien, eso nos da una vida. Pero no había entera, no, lo había mojado como que era una vida común. Sí. Creo que voy a volver pronto a Villarragui y se ha atrapado un buen grupo de Pokémon y mi Poké se está bastante completa. Quiero enseñar todo esto a mis padres. ¿Qué vas a hacer? Dile, ¿no? ¿Conseguir todas las medallas del gimnasio y ir a la Liga Pokémon? Bueno, mientras tú ganas medallas, yo voy a trabajar en mi Pokédex. La voy a completar antes que tú. ¡Nos vemos! Y se va en el ave. Y nunca tú. Bueno, vamos a tener que dejar a... ¿Qué es el libro? ¿Qué puedo dar, por qué no? ¿O qué no? Oh, le peón a pillarte el... ...metro. ¿Puedo pensar a dónde tenéis que ir? Vamos a ir a ver la cueva esa, que creo que no se podía hacer nada después. Vamos a ir a ver la cueva esa, que creo que no se puede hacer nada después de la cueva esa, que creo que no se puede hacer nada después de la cueva esa, que creo que no se puede hacer nada. No sé que no me lo vas a decir, así que me tomo el palo. Creo que se había agarrado todo, ¿no? Creo que hay un calcio. ¿Y qué más? Vamos a ir a guardar. Vamos a enfrentarnos lo que podamos por sola. ¡Me ha agarrado! ¡Sabe, no sé si vas a esquivar otro tipo de veneno! ¡Eso, no me gusta nada! Bueno, en el máximo tengo que llevar a cuarenta y doce la ropa. La lluvia de tita acá. Bueno, está bien. Cuarenta y doce. Es lo que quiero. Tiene una muy buena pasión, vamos a ver. Habilidad, sí. Habilidad. Vamos a poner peadero. ¡No! De una suerte para los omníferos y boludeces. Se va a curar, se va a curar, se va a curar, se va a curar. Bien, listo. Vamos a curarnos nosotros ahora. No, no, no me agreguen. ¿Por qué me agregan aquí? De hecho, un tiempo me agregan. Dejen de agregarme. No. 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 No pasa bien, a ver qué tiene, vamos a ver todo. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Vamos a curarnos acá. Ah, tiene que haber puesto la vidita, ¿no? Próximo Loki no voy a poner nada de vidita, hay cosas raras dentro. Tiene un cuarto de corazón, ¿no? Eh, esto es la roca. ¡Susufra mía! El bichito ese, ¿eh? Quiero ir al Monte Miri conmigo. ¡Vamos! A ver... No, no tengo la carga, no lo tengo. Ah, no guardé eso. ¡Me lo he intentado guardar con él! Voy para aéreo, para afuera. Tengo que sumar dos más. Osea que son 16. Tengo que hacerlas editadas, pero me copa hacerlas mientras grabo. Porque si, porque puedo, porque estoy paralizado. Si, esta bastante fuerte este bicho. Me lo cepillo a todos. Hola Humo. Quiero ir a padecer de un combo. Tengo mucho más combate. No hay un combate de doble. Lo que pasa es que hacer todos estos combates, sumando vida. No hay un combate de doble. Ah, bueno. Volvió en bole, ¿no? Para ustedes ver. No sé, capaz que no. Díganme en los comentarios. No, me gusta que los recae esa piña respetando el acelerador del mudador. Y tranqui. Tendrá que ser unos mates dulces. Tendrá que ser. No. No, no. No es muy bien. No. 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 Quiero llegar a la liga Pokémon y recagarme a trompadas. Quiero llegar a la liga Pokémon y recagarme a trompadas. La voz... No, en realidad yo canto bien, la estoy canto mal con ustedes para que no cantan. Lo que canta es de tipo, no puede ser. No se veía. No se veía. No se veía. Claro... Va para el otro lado, da la vueltita a manzana. Bueno, miramos en el Monte de Pyrrho. Es como un cementerio de Pokémon. Es lo mismo que un pueblo lavanda. Acá salen Chirimbolenses. No sé si es por acá. No tengo la menor idea. ¡Salpicar! Mirá que bueno. Menos mal que está randomizado porque si no, me la corta con galletos al lado. ¿Es salpicar en serio? O sea, me la podiste haber randomizado y no me la randomizaste. Capaz que era otra. Después me pisco y le vas a aplicar y le hago otra. ¿Tiene objeto? Es sin cuadrado. ¡Alta niebla! Otra campana concha. Me gusta. Es buenita. Es muy buenita. ¿Qué tenemos yo? Mirá como hablo español. No tiene objeto. Mirá de acá para la concha. Mirá falofita. Mirá raro. Mirá. Mucha torcida. Eso le puede venir bien a Virch. Es re flamenco, ¿no? Una musiquela. Si había un camino para acá, para dar algo. No sé para qué le aplaudan algo. Nos enfrentamos a ver qué crees. ¡Ja! Qué mala suerte tienes. Si hubieras venido antes, te habría tocado luchar contra el equipo Magma, pero te has tocado con nosotros y no somos tan inclinques como ellos. No sé si te pasa con el... No sé. Si cambiaba en algo venir antes o no. No sé qué pasa. No sé. Después me fijaré. No tengo ninguna idea, pero igual lo dice Concho. Dale, a ver. Me quiero sacar de arriba, golpe de aire y por fuera. Bien. Uno, tres, otro. Uno, tres, otro. Uno, tres, otro. Tanta defensa que viene ese niño. Ah, no se muere más. Tiene la otra. Esto lo acelero porque la verdad... No, mijo, no. Creo que tengo que enfrentarme ahí contra el Macaraco ahí, ¿no? Este era Max. Sí, esto en un galo. Lo repuso. Ah, se movió. Magno del equipo Magma. Se ha adelantado, pero no está todo perdido. La esfera roja del monte Pírico está en nuestras manos. Oh, 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 oh. ¿Por qué se arrega así? Por fin podemos hacer realidad nuestro objetivo final. Muy bien, equipo, retirada. Y se van. Oh, no. No puede ser verdad. Se han llevado tanto a la esfera azul como a la esfera roja. No se puede separar una a la otra. Las esferas deben permanecer unidas. ¿Cuál será la intención de esa gente? ¿Que quedárselas con las esferas? Oh, ni idea. Ya sé. Primero vino el equipo Magma para llevarse a la esfera azul, ¿verdad? Pues con la prisa debieron delverse de esto. No puede ser de otra manera. En cualquier cosa, toma. Puede que esto resulte útil de algún modo. Me da el signo Magma. Y... ta. El monte Pírico es donde descansan los epílicos de los Pokémon que han partido. Desde aquí se puede ver todos jóvenes. Eso debe ayudar a las almas de los Pokémon a contar reposo. Qué coincidencia que estés aquí. ¿Quieres seguir un cuento muy antiguo en la región de Escobenda? Ya te da el pedo. Era su nombre y hace mucho tiempo el mundo estaba devastado por el ferro del tratamiento de los Pokémon terrestres y los Pokémon marinos. Los Pokémon terrestres creaban montañas y continentes. Los Pokémon marinos creaban grandes suelas y océanos. Su violento duelo parecía tarno. El mundo se vio asolado por terribles tormentas y colosales incendios. La esfera roja y la esfera azul pusieron fin a esta desgracia. La luz que emanó de ambas esferas quemó la fiereza de los adversarios. Estos, amansados, se adentraron en la profundidad de la Tierra hasta desaparecer. Y... era eso. Acá hay algo? No? 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 Pues no? 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 Quiero pelearme contra un gimnasio, no me interesa esto, a ver, y a donde tengo que ir a otra ciudad, esto ya pasó, ya fue. Por cierto, Pachorra tiene vuelo, le di vuelo, porque cualquier Pokémon puede apretar cualquier M.O., esto lo puse cuando me hice el juego, para evitarme tener que, en caso de que tuviera que usar algún esclavo de M.O. o algo por el estilo, pero por ahora lo hallamos bien, así que bueno, tenemos una Vigorod que vuela, le vamos a hacer como quedarse. Tau Pai Pai, tiro un palo y nos volamos. Tau Pai, tiro un palo y nos volvemos. 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 Pará, nos enfrentamos contra... 1,2,3,4. Osea que fué una... Tengo que estar en 17 y medio, por lo menos si ven que me equivoco me avisa. Por favor, si los pido. Pero capaz que voy a empezar a editar de vuelta en vez de hacerlo todo en una que lo voy a decir. Porque, no sé, me avisa, me avisa. Me gustaría ir a otra ciudad, francamente. Creo que tenemos... Vamos a ir a Calagua y a Recípolis, y tengo que pasar por Poloromar, pero para llegar ahí... No, podemos ir por acá. Por Calagua. Y vamos para el otro lado, ¿no? No voy a decir. No sé qué dice. Ah, la acuarilla del Cuacuar. Vamos a ver si están acá. A ver si me dejan pasar. Ah, tengo que ver a la acuarilla del Equipo Mago. Me van todos a la mierda. Ete 존ete no me va a dejar pasar. Eh... ¿Vamos donde tengo que ir? Seguro es abuelo, ya fue. Hiperfuejo, ayuda portual. Vamos a agarrar al Vigro. Ah, lo voy a sacar y después lo entrego, si no voy a pegar el Vigro. Dale, Tom Papay, vámonos. Tira el palo y hace de vuelta que es un palo. Creo que no nos van a dar ningún más Pokémon. Uy, soy estúpido del todo. No nos van a dar ningún más Pokémon. Vamos más regalar lo de los gimnasios. ¿Ya está el barco? No me acuerdo de ese barco. Vamos a ir al museo. Vamos a ir al barco. Vamos a ir al barco. Se lo podemos ir nadando. Dale, Mabel. Voy a tomar un referente. A ver, este barco. No, 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 no. Vamos a ir al barco. Que bien que no puedo pasar. y ahora y como hago esto y como eso y ¿Está todo cerrado? ¿No es? ¿Y eso acá está todo cerrado? No lo sé, lo vemos después. Voy a picarle a ver qué me salté. No me acuerdo de otra parte. Sinceramente no. Si les gustó, compártelo para que la persona lo vea. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse desde la campanita. Próximo episodio. Seguramente lleguemos al próximo gimnasio. Pero capaz tenemos que ir a la varilla del magma. Pero no sé dónde es. Porque no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Así que... Estoy pensando y... ¿Será en Calagua? ¿En Calagua habrá algo? Que me salté. Puede ser, ¿eh? Incluso me salté la zona safari. Había una zona safari por acá. Si mal recuerdo había una zona safari. Así que, bueno. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.